¡Suscríbete al canal! Fíjense que a mí me gusta cómo maneja el rechazo, cómo lo manejó primero Carl Gustav Jung y luego, Carl Gustav Jung yo creo que tenía una parte mucho de espiritual igual que William James, gente que aunque estudió psicología, que aunque eran psicólogos, siempre trataron de profundizar hasta encontrar el alma, hacer contacto con el alma, poder ver más allá de lo que normalmente se ve a través de los conceptos. Este Jung le llamó catexis, catexis positiva y catexis negativa, y él hablaba de esto, dice que la catexis positiva es todo lo que me atrae, y que de alguna manera va a tratar de, va a tratar en mí, la catexis positiva va a lograr algo, me va a atraer porque de alguna manera va a satisfacer mis necesidades reales. Como es el agua, me causa, me crea catexis positiva si tengo sed, una comida, una torta, si tengo hambre. Entonces él maneja cómo a través de las necesidades reales aparece en la mente, una figura, ¿no? Una figura que va cambiando de acuerdo a cómo se va cerrando la, se va cerrando el ciclo y se va abriendo el otro. Aquí hemos puesto de ejemplo siempre, de la persona que llega a la fiesta, si se acuerdan, a la fiesta, y que lo que le interesa es ver a su novia, ya trae aquí una imagen, y para él todo va a pasar a ser fondo, va a saludar inclusive así muy, muy este superficial, porque su interés está en esa persona a la que él está buscando. El que llega a beber, el que llega a beber y además queda flameadón, que va a buscar la cantina, y todo lo demás no le va a tener mucho interés, todo lo demás va a ser fondo, ¿no? ¿Qué tal, cómo estás? Pero está fijando en la cantina. El que llega con hambre, usted, ¿de dónde? ¿De dónde está la papa? Y el que quiere ir al baño ya trae aquí una, este, ya trae una idea, pero más que una idea, bueno, sí una idea, porque una idea te trae una imagen, ¿no? Una pinche taza de baño, de acuerdo con tus necesidades. Entonces pone de ejemplo que si ve a un cuate, va a un cuate con su perro, y ve en un árbol, este güey le va a causar catexis positiva, porque además ya vio las manzanas y trae arte, y entonces sale así el dibujo, cómo él ve la manzana, pero el perro ve el trombo, ya quiere mear, ¿verdad? Entonces, entonces siempre la mente ocupará un espacio, lo más, lo que necesito más en ese momento. Por eso se repite tanto, conócete, obsérvate, porque a través de eso, te vas a dar cuenta qué es lo que vas necesitando, porque ahí viene la bronca de la confusión entre una necesidad real y unos pinches deseos. ¿Cómo se confunde ahí? Bueno, entonces, este, se cierra la necesidad de aparecer otra, aparecieron apareciendo las imágenes en mi mente, las figuras, siempre prevaleciéndola de más interés. Eso es la catexis positiva. Y luego, llama catexis negativa a todo eso que amenaza mis seguridades, mis necesidades, todo lo que amenaza, me causa catexis negativa. Y eso, en lugar de atraer, lo voy a rechazar, porque de alguna manera siento una pinche amenaza. Aquí lo importante ver es, lo que a mí me interesa ver más que nada es por qué. ¿Por qué? ¿Cómo viene la figura? De tal manera que siento rechazo, aunque no me han hecho nada, a veces. A veces, yo no solo en mí, sino he escuchado en personas que dicen, no sé por qué ese güey me cae gordo, cabrón. No sé por qué siento el rechazo, si no me ha hecho nada, dicen. De alguna manera, compañeros, yo me doy cuenta de que de que si una persona no me ha hecho nada y siento que la rechazo y siento que le hablo a huevos, por un lado, por el otro, pues yo siento que no le he hecho nada, luego a alguien y siento su pinche rechazo también. Y también lo percibo y también me pregunto, si no le he hecho nada a ese ojete, ¿no? Así yo hablo hoy. Si no le he hecho nada a ese ojete, ¿por qué siento su rechazo? Entonces, aquí lo importante es que, lo importante, compañeros, es como todo, que yo me voy dando cuenta que tanto el miedo, como la soledad, como la ansiedad, como la angustia, todo eso tiene que ver con mi memoria. Tiene que ver de tal manera con mi memoria, con todo lo que está grabado, que basta con que algo me lo recuerde para que yo empiece a sacar el pensamiento y empiece a sufrir. Se hablaba, ayer platicábamos sobre el sentimiento del rechazo. El rechazo no es un sentimiento. Luego se confunde mucho porque se confunde precisamente una emoción con un pensamiento, no es lo mismo. Esto pasa como con los celos, ¿no? Si no me doy cuenta que los celos tampoco es un sentimiento, no voy a poder clarificarlos. No es un sentimiento, los celos, ni el sentimiento del rechazo. Son pensamientos, son pensamientos que me llevan a unas emociones. Yo como celotípico, yo el sentimiento de, de, el pensamiento de celos me llevaba a la tristeza, al encabronamiento, al temor a perder algo que me creaba seguridad. Siempre, siempre he tratado de, de ver mis situaciones entre, entre mi seguridad que tanto marca Bill W. que me crea seguridad y que me crea inseguridad, es ahí donde se van a disparar mis emociones, ¿no? Este sentimiento de rechazo, compañeros, ya, ya también viene a través de la programación y ahí lo tengo en la mente, cabrón. Estoy programado para sentirme rechazado y estoy programado para rechazar, ya también, también tiene que ver con las ideas de la cultura que traigo. las ideas que me metió, este, me metieron mis padres, mis hermanos, igual que los celos, igual completamente, son pensamientos, son ideas que si empiezo a observarlas, me doy cuenta cómo yo salto el pensamiento. Fíjense que ahora que, ahora en, en, ¿dónde fue esto? en Michoacán, no en Veracruz, la última vez que fui a Veracruz. Estábamos viviendo precisamente una, 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 este, dinámica, ya, y cómo, cómo decía una personita, ¿no? Cómo le cae un veinte cuando se da cuenta del deberías que la estaba torturando, ¿no? Del deberías. ¿A qué voy? A que todo, a que todo, todo, todo lo que me crea emociones negativas o positivas tiene que ver con mi programación. El gusto, el disgusto, cómo estoy programado para rechazar o para aceptar. fíjense, a mí me enseñaron a rechazar partes mías, partes de mi ser, partes de Miguel Ángel, que, que si no me enseñan a rechazarlas, yo no creo ahí la división. Aceptar y rechazar ya habla de una, ya habla de una desintegración. aceptes o rechaces, ya está hablando de que estás desintegrado y que tienes conflictos mentales y emocionales. Tanto el aceptar como el rechazar. ¿Por qué? Porque ni el aceptar ni el rechazar. O sea, la vida no pide, no te pide la aceptación o el rechazo. si no hay programación, vives uno y vives el otro como parte de la existencia. Yo me acuerdo que les decía a los jesuitas, eso se los he comentado a ustedes, ¿no? Les decía, yo ya soy humilde, cabrón, porque ya me acepto negro. Antes no me aceptaba negro, o sea, me rechazaba por negro porque la sociedad me enseñó a rechazarme. Si yo no tengo ideas, aquí yo me amo, cabrón, y me veo en el espejo y digo, estoy hermoso, pero empiezan las pinches palabras a través de unas ideas, güey, de negro, de tu pinche madre, este, y empieza, empiezo ahí a rechazar parte que es de mí porque empiezo a agarrar las palabras de una sociedad que maneja muchas ideas como realidades. Aquí viene la pinche bronca y dejo de ver lo que es para empezar a ver lo que debería de ser, ¿no? Es bien importante esto porque mientras no se ve todo el total, no se puede juzgar una parte. Yo no puedo juzgar una cola de un puto perro si no veo todo el pinche perro. No puedo condenar y la bronca del pinche neurótico es que nada más de un punto por eso está todo pinche desequilibrado. Por ejemplo, cuando me pusieron los cuernos sin agravallar a nadie, hablo de lo que pasó. ¿Cómo yo podía ver nada más ese punto en esta mujer y qué pasaba con todos los puntos hermosos que tenía? Tenía un chilo de cosas bien bonitas. ¿Cómo pueden pasar a un fondo? ¿Cómo pueden pasar a un olvido? y por una situación totalizada y de decir chinga tu madre se acabó todo. Por una situación nada más, por una creencia acabó. Por una exigencia de fidelidad que no es más que más que una pinche fantasía lo de la fidelidad. No puede existir fidelidad si no existe integración. No existe. Es parte de la pinche mente. Y eso me lleva a darme cuenta que el sufrimiento nada más existe en la mente. No es real el sufrimiento. Es real la putiza que me estoy llevando por sufrir pero el sufrimiento en sí la causa no es real. No existe. No existe. Si yo viera todo como es no sufriría cabrón. No habría sufrimiento. Fíjense un punto bien importante del sufrimiento es la comparación. ¿Por qué te comparas? Y hay muchos que ahorita están sufriendo porque se están comparando. ¿Por qué él sí y a mí no, hijo de su finche? ¿Qué tenía aquel que no tengo yo, cabrón? ¿Por qué le dieron y a mí no, cabrón? ¿Por qué él sí lo quiere y a mí no? Si yo fui el más chido yo esto yo lo otro y esas comparaciones solo existen en la pinche mente. Si tan solo supiera que yo no puedo comparar este vaso con este bote porque son diferentes y tan solo lo comprendiera dejaría de estar chingando. Más que nada yo siempre escucho que quita donde quiera estoy estrellando esas palabras de soy un individuo único y repetible. y lo dice todo el mundo en todos los pinches grupos soy único y repetible bueno si eres único y repetible ¿por qué te comparas hijo de tu pinche madre entonces? ¿Por qué te sientes menos? Si eres único y repetible para ti no hay ni menos ni más güey exacto porque eres diferente no hay ni correcto ni incorrecto eres diferente no hay hijo bueno ni malo son diferentes güey no tengo un hijo obediente y el otro desobediente tengo dos hijos diferentes los hijos de su pinche madre y a los dos los amo y a uno me encanta su desobediencia hijo de su pinche madre porque me recuerda a su mamá y el obediente me recuerda a mí me encanta a mi mamá ese es ver el total pero la pinche gente no ve el total esa es la pinche boca no ve el total hay un total para verdaderamente poder poder ver a través de la integración hay que ver el pinche en total si no ¿cómo? ¿cómo puedes juzgar si no estás viendo el otro polo? entonces aquí en la situación del rechazo compañeros vienen todas esas situaciones ya mentales de eres negro y todo entonces cuando yo llego con los jesuitas y hablamos de la humildad dicen ¿qué es para ti la humildad? ¿qué significa la humildad? y le digo a mí me gustaba mucho la frase de Santa Teresa que dice humildad es verdad esa me gustó mucho desde hace años que la esa oración me la regalaron venía dentro de un pinche libro no sé si ustedes llegaron a ver un libro no creo se llamaba las misas negras del alcoholismo no era pura terapia rastrera las misas negras del alcoholismo y el otro eran dos por el mismo autor algo así del capitán Garfield entonces este y ahí venía también la oración del perro señor este ábrele los ojos a mi amo porque es muy pendejo algo así decía la oración del perro y este y como me acuerdo como me acuerdo de ese libro y de esas de esas fotos porque pues en ese tiempo yo andaba en la búsqueda y este pensamiento bonito de su pinche madre me alocaba todo y como como cuando llego con el padre don Daniel Nolasco luego luego a los pocos meses con él empiezo a aprender el darme cuenta de esa totalidad fíjense que que esta situación de rechazo compañeros es que tengo tantas ideas que no quisiera no me las quiero perder primero quiero terminar con lo de con lo que dijo el presidente y te voy con Nolasco porque todos como que coincidían en lo mismo como Cariún como como Don Corripio como como personas tan diferentes que estudiaron cosas tan diferentes pueden ver cuando empiezan a encontrar la verdad pueden coincidir en todo casi como que todos están viendo en uno pinche punto decía este decía este Esteban este tú ya eres tú ya eres ah les decía cuando me preguntó que es la humildad le dije que me gusta la de Santa Teresa humildad es verdad humildad es verdad pero yo en ese tiempo todavía creía que la verdad era parte de la mente y la mente es pura pinche mentira no hay una cosa verdadera en la mente no hay nada verdadero en la mente fue verdad en su momento pero ahorita ya es mentira ya es mentira porque ya cambió porque cada segundo cada instante todo está todo está cambiando y si no me pongo abusado en estar viendo el aquí y el ahora con quien me voy a relacionar pues con puras pinches imágenes del pasado ¿cuánta gente no está sufriendo como una persona porque todavía tiene los recuerdos de la ley y esa persona ya no es lo mismo y por eso están chingui chingui el día de hoy es que ya no eres la misma hija de tu pinche madre es que ya no eres la misma y si ya no es la misma ¿qué esperas para sacarte a chingar a tu madre y buscar una que a ver donde la encuentras porque esa solo la tienes en tu pinche memoria y te está relacionando con algo muerto cabrón con algo muerto con algo inexistente y aferrado en quererlo convertir en el día de hoy a como era antes o sea es una pinche locura la mente cabrón la única forma de ver la verdad es viendo la mente ahí si no como comparo en que momento estoy en la realidad y en que momento estoy fantaseando yo le decía le decía a estos weyes verdad este humildad es verdad quiere decir que humildad no se como lo considera Santa Teresa pero yo y humildad lo consigo como estar en contacto con con el aquí y el ahora y darle una respuesta a la vida pero desde este momento en este momento no de acuerdo con el ayer en este momento poderle dar una respuesta no puedo no puedo decirle a un hijo ya vete a vivir tu vida o desmádrate si todavía tengo el recuerdo del niño bonito cabrón que era desamparado tierno débil y si no he superado esa pinche imagen ahorita todavía yo veo gente que a sus hijos les dicen el bebé hija de su pinche madre cabrón y cuando dile tu bebé hija 32 años para chinga tu madre tú y tu bebé hija o sea se quedaron cabrón se quedaron clavados y siempre los ven débiles siempre los ven débiles esa situación tenía mi madre mi madre siempre decía que a nosotros que a nosotros siempre las mujeres abusaban de nosotros así les decían a sus nueras y nada tú tú usted le metiste a mi hijo y él te quería porque serían chingón no mi jefa estaba muy 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 dañadita sería chingón con las nueras y claro uno sabía nada tampoco soy tan pendejo pero como todo eso se da por la pinche memoria ve uno al niño tan tiernito y está huevón y todavía quiere uno estaría ahí ayudando y resolviendo los problemas sin darse cuenta que se les está reventando la madre y esa situación es por no estar aquí en la hora y ver que esos pinches huevitos de ese migrán son muy hermosas hasta huevón hijo de ese pinche madre peludo y verijón yo le decía este humildad es verdad y tú le digo yo ya yo adquirí ya un grado de humildad fíjense lo engañado que estaba yo adquirí un grado de humildad ah sí y cómo es que adquiriste un grado de humildad porque yo antes no me aceptaba negro le dije bien inocente a mis padrinitos yo antes no me aceptaba negro y hoy me acepto negro y se empiezan a reír y dice es que no mames eso no es humildad hijo le digo ay chingada con cuánto pedo le adquirieron estos objetos que no es humildad ¿dónde la es? en alcohólicos anónimo le dije dice eso no es humildad hijo mira tú estás negro te aceptes o no te aceptes esa es la unidad esa es la unidad la vida no pide aceptación por eso es un error decir yo acepto la voluntad de Dios no wey Dios hace su puta voluntad la aceptas o no la aceptes mejor si la ves y te ancla a lo que es no a lo que debería de ser porque cuando metes el debería de ser ya chingaste a tu madre ya viene el sufrimiento es que no debería de ser así hijo de su pinche madre ya vienen las embolias y vienen todas las enfermedades cuando el señor está diciendo así es puto y además no te estoy pidiendo que aceptes mi voluntad eres parte de la vida nada más únete a la vida güey es como decirle una gotita yo lo veo así acepta el mar güey no si te sales del mar y te alejas te lleva tu pinche madre así de fácil te va secando pinche gotita pendeja y anda sola y si te encuentras a otra puta gota te vas a machinar de ella pinche dependiente pero ¿qué pasa si regresas al mar? si regresas al mar tú no vas a andar de pinche limosnerito de amor porque regresando al mar te conviertes en el toro caro ¿y qué chingados vas a andar de puto mendigo con un charquito un manantial siendo mar regálame tantita agua manantial te verías muy pendejo siendo mar decirle un charquito te voy a tomar tantita agua y así es del ser humano como yo todo pendejo mendigando un poco de amor cuando todo el amor yo lo tengo en mi cabrón nada más basta con que deje de estar pensando para que mi amor pueda fluir porque los pensamientos como entorpecen en la fluidez del amor y con tantos condicionamientos caro entonces ahí me doy cuenta yo no estoy para aceptar ni rechazar nada las cosas son como son yo aprendí a rechazarme como negro juliero a mi como me pegó cuando viví me cambié de Santa Julia que era un barrio era un barrio en aquel tiempo bravo así chingón donde ahí se daban puros hombres los unos con los otros y luego yo me cambian a Apsala no voy a destacar en aquel tiempo todavía se decía que era zona residencia y si puro pinche chavo que para mi se me hacía mamón venía de barrio pues ella decía putitos puro putito hijos de su pinche madre y además les decía putitos no agraviando esto les decía putitos porque además sentía su rechazo de los hijos de su pinche madre se reencabronaban que yo yo hablaba de chaleñero que tranza güey que vas a tener un rock and roll y vas a invitar o que no me invitaban los hijos de su pinche entonces sentí ese rechazo pero que es ese rechazo cabrón si yo vengo integrado a mi no me pego un rechazo porque me doy cuenta que somos diferentes y que tu no me estas rechazando a mi tu estas rechazando tus pinches condicionamientos el pego de rechazo tiene que ver contigo no conmigo tu vas a rechazar lo que en mi lo que a ti te enseñaron a rechazar en ti tiene más que ver con tu pinche verdad cabrón que con la vida pero como yo no sabía esto puta pues me ponía grave me ponía mal cabrón ahí venía el pinche sentimiento de separatidad me separo hijo de su pinche madre soy diferente a los demás soy diferente pero no hablando espiritualmente soy el más ojete de los demás cabrón chingue su madre solito solito venía la separación pero por qué porque yo empecé a grabarme en la mente pues estoy fuera del pedo estoy fuera de la vida cabrón soy diferente de estos ojetes si no por qué me rechazan entonces que empiezo a comprender que precisamente rechazo y aceptación no existen en la vida de Dios no existen en la realidad de Dios no son parte de la existencia hay una situación de como como un ejemplo como Dios como el todo no escoge al hijo bueno y al hijo malo caro o sea a ti güey a ti no te voy a dar mis sombras de mis árboles porque eres malo a ti sí a ti no te voy a dar mis lluvias porque te portaste mal no él deja caer todo y le vale madre cabrón ahí yo veo su totalidad veo su unidad pero claro Dios no tiene mente es energía pura es corazón puro es amor puro para mí lo personal es más no es ni personal para mí Dios es a personal y a temporal así siento a mi poder superior ni tiene persona ni tiene tiempo cabrón cuando él habla de una eternidad no es de un chingueo miles de años es de un solo puto día que nunca termina solo un día solo por hoy cabrón solo por este momento y este momento solo lo puedo vivir ahorita ya cuando empezó la junta ese ya se fue ya es de la yeta vamos a regresar y si no me pongo abusado cabrón puta puedo engancharme todavía con el ayer a través del rechazo que yo viví conmigo como aprendí a rechazar a la gente o sea las ideas que me mete la sociedad quedan grabadas como reales y yo también empiezo a rechazar a la gente los mismos mis condicionamientos les comentaba hace ocho días chingada para rechazar a mi madre por negra cabrón yo decía como no tengo una mamá como la del tejer hijo de su puta madre era blanca alta con personalidad hijo de su pinche madre y yo decía mi jefa orienta chaparra india así le decían mis tíos mis cosas hasta la fecha no me hablan no han ido a escribir yo creo a ellos los corrí en una navidad a todos los mandé a chingar a su madre y que quieren hasta la fecha no me arrepiento ustedes no me arrepiento de haberlos corrido en una navidad mi padre me dejó de hablar tres años porque corrí a sus hermanos y además borrachos los corrí se acuerdan cuando humillaban a mi madre hijos de su puta madre pues como ve que ahorita se van a sacar a chingar a su madre y órale y además gritaba yo órale hijos de su pinche madre y ahí iba a meter enrique 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 chinguen a su madre decía yo cuando yo traje mi cuarto y quinto paso me decía el padrino no sientes gacho que chinguen a su madre padrino como aprendo a rechazar todo eso tiene que ver con la mente y precisamente yo voy a rechazar lo que rechazo es lo primero que voy a rechazar por eso se insiste tanto los que saben primero acéptate tú Sócrates fue mal chingón Sócrates no lo manejó como acéptate a ti mismo no ese güey profundizó ese güey dijo el aceptante también es una puta idea que te va a dividir porque te está invitando a que te puedes aceptar como te puedes rechazar cuando la vida no te está pidiendo acéptate o recháceme mejor obsérvate y así eres punto y se acabó el sufrimiento así eres ¿de qué? ¿de qué puedes celebrar si así eres? ¿qué eres blanco? si fuera blanco ¿qué puedes celebrar? así eres eres como eres negro, rojo, verde como eres entonces todos esos todas esas ¿cómo se dice? auto no cuando me alabo todas esas alabanzas voy a llamar lo que soy así como que soy en una cadena halagos 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 todos esos halagos no es más que parte del ego es pura mamada puro pinche juego de la mente y como la mente a través de las palabras puede acceder a ser manipulado por una palabra una palabra hermosa ha dicho a un pendejo lo puedes traer pendejo toda la vida nada más dile chingón a un pendejo lo ves pendejo toda la vida hasta te va a buscar te va a decir oye ¿cómo me dijiste el otra vez? ¿qué chingón? ¡ah! ¡andale! ¡huevo! y no son más que palabras y tengo que comprender que la palabra no es el contenido es lo más importante de esto porque si verdaderamente se comprende la crítica más ojente no te afecta pero para nada porque son juicios y valoraciones que tienen que ver con la mente de los conceptos de más que contigo nada más que el individuo como no está preparado se identifica con el concepto se hace uno con el concepto y chingó a su madre se enrola se va a veces hasta la misma depresión cabrón por una palabra allá el guerrero dile pendejo a alguien y vas a ver cómo te va sí no, no, no allá son cabrones allá no son como no, carpa no, allá sí son cabrones así a topar no se sientan mal pero una palabra una palabra no es el contenido eso es bien importante cabrón yo le decía una vez al este al que nos dejaba vivir primero en su casa cuando llegábamos a Veracruz Vicente un día le dije estamos ahí en Veracruz ahí en el mar y le digo no, no, no pinche mar tan culero cabrón tan culero pero yo lo estaba observando cómo se le descomponía su cara porque él era bien respetuoso siempre padrino él me ofreció su casa la primera vez pero y vi cómo su respeto no, no lo hacía hacerla de a pedo pero hasta que lo canse no porque mira nomás botes casca está muy groso este hijo de su pinche me voy a llevar a Capulco y dice ¿qué? Acapulco es el mar más ojente que hay pero fíjate lo que te ocurrió ahorita tú te identificaste con Veracruz ¿cuál? te identificaste con el mar tú no eres el mar pendejo tú no lo ensuciaste ni lo llenaste de agua aquí puto ¿por qué te identificas? te identificas con una palabra jarocho tú no eres eso y eso nada tiene que ver contigo son puras palabras pero creo que no me entendió porque tenía bien jetón todo el camino pensó que me la quería sacar pero no nada más este de alguna manera luego quiero explicarle a la gente que hay una forma de ver decía Buda cuando te enseñaron la palabra árbol dejaste de ver el árbol cuánta verdad cuántas cosas y esto lo hemos hecho en las dinámicas de Naucalpa ustedes lo saben ustedes lo pueden comprobar cuando los pongo a observar y que luego les digo ¿de qué te diste cuenta? y güey me di cuenta que esto está esto está esto y tengo años aquí güey y no lo había visto ah porque estás dormido bueno hay gente que cuando abre los ojos dice ay güey ¿prendieron las luces? ¿sí o no? sí cabrón no, no prendemos las luces hasta ahorita estás contactando con esto porque más bien contactas con un recuerdo ya no observas ya no observas ya quieres conocerlo todo y hasta que te pones en contacto es cuando te das cuenta hijo de su pinche madre si así es como una pared decía la compañera una vez mi recámara cabrón no manches sentir como la abría sí porque todo es mecánico te ves a bañar mecánico no sientes la tesitura de la chapa o sea no estás presente cabrón y dice puta hasta entonces observé la chapa ella observaba una imagen que abría y cerraba era todo ¿por qué? porque se está en fantasía y el que está en fantasía es pan comido para ponerlo bien o para ponerlo mal un pinche insultito cualquier cosita y para que se aprende es lo que decía el padre Anthony de Melo le apretas un botón y reacciona lo haces reír si quieres y si quieres lo haces llorar apretándole otro botón o lo haces encabronar con otro botón ¿por qué? porque reacciono no acciono y solo puede reaccionar el que está dormido un despierto no reacciona un despierto le mienta a la madre dice ayer este decía Flor estaba preocupada porque su chavo se bajó a darse en la madre y en la noche lo acusó conmigo a su chavo dile algo al pinche reneno le digo ¿por qué te bajaste a madriar esos dos? ¿qué te hacían? ah mentaron a la madre a ver ya estuvimos hablando sobre la mentada de madre o sea ¿qué sientes en una mentada de madre? y bien importante lo del chavo porque porque dices que es la ofensa más grande fíjense la ofensa más grande cuando hay gente que se lleva mentadas ¿qué hago el hijo de tu pinche madre? ¿qué hago el hijo de tu pinche madre? se dan un abrazo ¿qué? se dan un abrazo hasta les gusta este güey no me mentó mi madre estaría molesto ya mi hijo de tu pinche madre ¿qué significado le doy? y el significado solo está en la mentada esto no estoy oyendo lo real ¿qué pinche significado? quiere decir que yo reacciono a lo del pasado a lo que yo creo que es mentada de madre aprendí de niño que era una ofensa pues ahora chinga la tuya o sea estoy reaccionando de acuerdo con un algo muerto por eso Jesús decía muertos deja que los muertos entierren las muertes viven de lo muerto viven de lo que ya no existe viven de recuerdos se acuestan con una persona que es un recuerdo o de veras despiertan y observan si observan la otra persona y dicen ¿quién me dice? porque los dos están igual de dormidos y pendejos ¿qué me dice? ¿qué a ti nunca te salen chingueñas y me dicen ¿qué me dice? luego, luego viene el recuerdo de la casa y eso eso del rechazo para quien pidió el tema no quiero balconear el que pidió el tema del rechazo lo único que te puedo decir hijo es que como el miedo la ansiedad la angustia todo tiene una cura bien hermosa observándote observando tus reacciones observando tu calma observando cada momento de tu vida como tú sacas el pensamiento lo traes y como atrás del pensamiento viene la emoción ideas tintas ideas fijas ya están fijas y lo fijo es muerto es vivo lo relativo porque es cambiante cada momentito es cambiante ideas fijas bañadas de emoción ideas fijas con tintes emocionales no me peló el sentimiento de rechazo ¿qué rechazaste? ¿a quién rechazó él? ¿no te das cuenta a quién rechazó él? no sé pero a ti no a ti no porque así como tú te sientes rechazado por un puto recuerdo él también está rechazando un pinche recuerdo ¿qué le recuerdas? ¿a quién le recordarás hijo de su pinche madre? ¿a quién le recordarás? pero tú no te atreves a decir ¿a quién te recuerdo? ¿por qué estás encabronado? por lo menos dile ¿a quién te recuerdo hijo de tu puta madre? ¿por qué me has comido el pedo? al menos ya estás dando el paso de darte cuenta que aquel está dormido porque el que está viviendo de recuerdos está dormido no está en el contacto ¿qué te dice güey? o sea ¿qué te hice? ¿qué te ha hecho? yo le decía a un compañero una vez hace tiempo ¿qué te ha hecho esta pendeja? ¿por qué la tratas así güey? ¿qué te ha hecho? es que se cree mucho se cree mucho o tú te crees poco o tú te sientes poco hijo de tu pinche madre pero si se ha metido contigo dime cabrón y la aplicamos ¿qué te ha hecho a ti güey? nada entonces es un espejo para que crezcas pendejo observa y crece güey está rechazando un recuerdo ¿a quién te recuerda cabrón? ¿yo por qué rechazaba a los ricos? yo me iba a tirar basuras a mí los no se me olvidan las monedas de a cinco centavos las grandotas esas bichas monedotas de a 20 centavos ¿te acuerdas? pobre y no me llegaba ahí me iba a Laura a ir hacia la colonia Santo Tomás ya nada más era cruzar la casada me contaba Cuba tú no lo estás allá y ahí sí había edificios de gente le tiro su basura jefa sí hasta el olor a basura el olor a basura a mí me me lo conecto con monedas ¿te acuerdas? monedas sigue su madre nos íbamos hasta la norieta allá por por Nogal fras órale me ponen ay hijo de su biche madre cabrón pero ¿qué pasaba después? ¿qué pasaban los santos reyes? toda esa gente traía buenos juguetes todo eso venía por aquí pero al menos me di me di el momento me di el tiempo para conocer porque el rechazo verdaderamente estoy rechazando una persona o estoy rechazando un recuerdo ¿a quién rechaza? ¿con quién me estoy relacionando hoy? otro ejemplo ese ya se los he contado una vez iba caminando ahí por por Laura Aguirre iba a tomar ahí un este ahí salían las micros para Vallejo ahí en la normal iba al Perico el Perico fuimos puta amigos este esos amiguitos puta cabrón únicos nada más que el Perico siempre estuvo más alto que yo pero pero era más chico de edad y siempre estuvo más alto y pasaron los años y que lo veo no cabrón que lo veo Perico le hice así yo Perico me acerco y hace neo porque así me decían a mí neo le digo sí cabrón ah que tal ¿cómo estarás? chima si me paró el seco este hijo de ese pinche madre bien cabrón yo también así bien tú casi me crucí así para no ¿por qué no me temblaron tanto las cosas? qué pedo we qué onda qué tal no pues sí ¿qué te has hecho? pero ya sí coña dije ese puto Perico hijo de ese pinche como en esos tiempos yo andaba yo me reunía con los jesuitas cada ocho días bueno cuando llegaban era cada ocho días cuando llegué les platiqué y se empezaron a rir y se tú abrazaste un recuerdo no abrazaste al Perico abrazaste un recuerdo tú creías tú creías que eres el único con el que jugaban porque le digo nos compraron unas lichas guitarritas y cantábamos acueltos de color de rosa a veces era la buena y llega su madre ahí en la baqueta cabrón fuimos felices fue una etapa toda madre y este ojete ya se le había olvidado lo que puede hacer la memoria cabrón el momento tiene que ser aquí aquí y ahora la ayuda para el que se siente rechazado como aceptado porque los dos necesitan ayuda si uno se siente bien aceptado también necesita ayuda como una vez que llegó al Alcohólicos Anónimos un compañero bien grave y ahora ¿dónde vas? ahí en el grupo había una salita de apadrinamiento con mi padrino ahora yo creo me sentí envidia porque no me agarró a mí se metió a otro luego que sale y le digo ¿qué güey ya te pusiste bien? sí cabrón ¿qué te dijo tu padrino? que ahorita que hablo de la chingada me repita me repita a mí mismo y también esto pasará y también esto pasará güey entonces ya voy voy ahorita a irme diciendo y también esto pasará y le digo yo sí güey y también cuando andes a toda madre ven contento y también esto pasará porque todo pasa nada más que pinche neurótico de lo agradable se apega y de lo desagradable quiere correr el hijo de su pinche madre ahí está la pinche locura cuando no escoges cuando no hay elección entonces se ve todo pasa la noche y sigue el día pasa el día y sigue la noche no hay elección voy viviendo cada momento no me divido estoy integrado porque luego soy día y luego soy noche y luego soy miedo y luego soy valor y luego voy a reír chingón y luego voy a llorar chingón pero cuando escojo una ala me va a dar miedo la otra ¿por qué no le dijiste se manejaba antes la palabra cantar? ¿por qué no le cantaste a esa chapa? ¿no vas a ver? volviendo al rechazo si me dice que no la cara de pendejo que voy a poner entonces para no correr el riesgo de ser rechazado mejor aventaba ahí mis buscapies ¿no? a ver si se le viene a ver si ella se avienta así palabritas así como si me gustas así a ver si me gustas ahora le vamos a hacerla para yo no correr el riesgo de ser rechazado ¿por qué? porque me identificaba con el rechazo como que era conmigo el pedo cuando una persona que me dice no quiero ser tu novia me está hablando de sus gustos de sus expectativas o sea de ella no de mí cuando una mujer ya no quiere estar conmigo me está hablando de que ya otras son sus necesidades pero si yo todavía no comprendo esto voy a empezar a comparar ¿en qué fallé? ¿qué tiene aquel hijo de su pinche hermano? ¿qué me faltó? ¿qué necesité? no ¿qué necesita ella ahora? a ti te necesitó hace cinco años hoy ya son otras sus necesidades y ella siente que para poder vivir las tiene que cubrir entonces déjala ir porque lo más seguro es que contigo ya está muerta ya, ya murió ya no te necesita si te necesitara de pendeja te dice adiós ya no ahora otras son sus necesidades porque la vida es cambiante chivón si no lo comprendo empiezo puta madre me dejó por esto me dejó por todo sea la pinche menos David loca y me van a mandar una bola de recuerdos de todo lo que viví de personas que dejaron me van a estar hablando ahí te dejó por ojete y a veces te dejó por pobre decía mi padre otra que se me va por falta de dinero cuando se me pasó Angélica María se resintió y ni la conocía ni por qué terminó diciéndole cusca hija de lucha a la Angélica pero un día mi jefa nomás porque dijo ay ahí está Antonia Aguilar cállate estúpida estaba re loco mi jefe y si podía chaquetearse por la Angélica carmelefano ahí está mi sobrina nos conoció verdad que así era mi padre entonces compañeros el rechazo es mental y tiene que ver nada más con ciertas situaciones que yo tengo del pasado que nada más tengo que observar cómo llega pero tengo que observar la película para que me dé cuenta que no es real cuando observo la película por mucho que sea de terror termino dándome cuenta que no es parte de la realidad entonces me relajo y basta una vez no se requiere estar de rechazo tras rechazo observando basta con que me dé una cuenta una vez para que se vuelva a caer que se caiga todo ese sentimiento de rechazo que he traído como el miedo como el miedo el miedo cabrón a mí me daba miedo pero todo 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 hasta que sonara el teléfono bueno sonaba el teléfono y yo les decía que contestaran otros a mí me daba miedo cabrón sean sean completamente enfermos yo solo podía sentirme a gusto con mis pinches despegarse ¿cómo cabrón? y ahora chingue su madre lo peor que puede pasar que puede ser lo peor que puede pasar cabrón nada nada es peor la muerte es parte de la vida le voy a tener miedo a la muerte si rechazo la vida la ha comprobado y es un mundo espiritual aquel que le tiene miedo a la muerte que tiene un chingo de miedo a la vida quien no le tiene miedo a la vida chingue su madre la muerte puede llegar en parte cuando escojo un ala me va a dar miedo a la muerte entonces por eso yo no manejo la palabra acepto si se dan cuenta yo no la acéptate como eres yo jamás doy esos consejos mamones acéptate como eres yo más bien les diría aunque no te aceptes así eres se acabó el pego y no hay elección cabrón así es así como te veo así eres y además tienes libertad de ser como eres y yo o me ajusto a tu forma de ser o me voy a reventar la madre en quererte cambiar y ya me cansé de querer cambiar a la gente es un pinche desgaste chingón bueno hasta sueño porque un día cambiaron entonces compañeros no se trata de aceptar ni rechazar se trata de vivir y todo lo que es se acabó la ruta bien hoy compañeros que creen que les había prometido un ejercicio para el sábado se acuerdan o no es un ejercicio muy perrón nada más que no me acordaba que el sábado salgo a Michoacán salgo a Periván y regreso hasta el lunes entonces quiero que lo hagamos hoy ¿les parece bien? sí sí que hagamos esa dinámica que comprendas que comprendas a través de una dinámica cómo cómo te resientes no por qué te resientes cómo te resientes vamos lo que quiero es que comprendas es cómo te resientes no por qué te resientes elimina la palabra por qué es es para tu mente una palabra bien chaquetera tú pregúntale a un neurótico por qué y se va a chingar dos horas diciéndote por qué por esto y esto y esto en cambio pregúntale cómo para que lo lleves a ver toda la estructura de su pensamiento neurótico y ahí lo llevas a una verdad y esto esto tuvo un gran éxito ahora les comentaba en Veracruz quisiera hacer la cruz quisiera que que la vivieran si le sirve qué bueno y si no qué bueno también y lo importante es que nada más te des cuenta porque a través a través de darse cuenta se va eliminando también las exigencias 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 porque cada exigencia que no es satisfecha por la persona a la que les digo es un dolor de estómago y una enfermedad para mí y el resentimiento lo hemos manejado aquí el resentimiento al que mata es al que lo siente entonces yo le quiero pedir al compañero que pidió el tema del rechazo que al rato se deje abrazar por todos el rechazo el rechazo el rechazo el rechazo el rechazo el rechazo